Bueno chicos, aquí estamos en camino a Mojil con la banduki, ¿algo que quiere decir Carla Daniela Flores? Estamos muy emocionados, agarramos la band de inmediato, no tuvimos que esperar, así que vamos a ver. Nos ha querido invitar el día de hoy, el DJ Dan Robledo. Un saludo para toda la bandera, con mucho respeto y amor. Bueno, palabras sabias y consistentes, bueno aquí estamos en la combi, llegaremos alrededor de... 30 minutos. Como unos 30 minutos, nos vemos. Bueno, hay que conocer, quiero conocer lo máximo posible porque estoy muy seguro que no vamos a ir a este mundo, entonces... Palabras muy sabias de eso, licenciado. Como mínimo hay que conocer, y dejarlo de hecho. Ya, bienvenidos. El día de hoy voy a hacer su guía, nada informada. Venimos a Mojil y ya estamos aquí. Así que síganos en esta travesía. Vamos a ver la primer pirámide que me han mostrado. Lo que es, la única que conserva aún un friso. ¿Qué es un friso? Es como una pintura por dentro, que tienen los colores todavía originales. Adentro, ese pequeño colorcito azul que se ve de este lado, así es muy poquito, solo en esa parte se ve lo azulito. Ese es el color original. Ah, mira. Así como un poquito azul. Tantos años, ¿no? Y después de tantos años se sigue quedando azul. Qué loco, tantos años. Y esto rojito tal vez sí es, o tal vez no. No sé. Está súper. Muy bueno, qué lindo. Están chiquitas, pero está muy bonita. Eran templos y para tomar decisiones políticas. No realmente eran como casas, ni conjuntos habitacionales. Los acentros fumeteaban esto para poder reivindicarse y poder conectarse con los espíritus. Están chiquitas, pero está muy bonita. El jugo es realmente. Buscando el mono marihuana. Bueno chicos, ahorita vamos a subir de una forma un poco trepida, nada más para ver que hay aquí en este canal nos jugamos el pellejo Aquí llegamos a un lugar que se llama Reserva de la Biosfera de Ciancán Entonces vamos a ver que show Estamos aquí en la entrada Aquí moviéndose su influencia de nuestro amigo el Crazy Dog, nada de cierto Aquí estamos en la entradita Está como en un caminito a un lado de las ruinas pero bueno aquí empieza otra cosa nueva Aquí estamos, nos agarró un poco la lluvia pero estamos en el caminito de la biosfera de Ciancán Aquí Vamos como una especie de mirador a ver que nos pasa máximo cuatro personas Está bajando alguien Vamos a esperar a que baje para poder subir todos Al final llegamos a el mirador de Mojil Tienes que pagar 50 pesos para entrar a esta reserva que es un eco camino dentro de la zona arqueológica de Mojil Tienes que caminar un pequeño tramito y luego hay una caseta donde te cobran 50 pesos la entrada porque esto ya pertenece a la biosfera de la reserva de Ciancán Entonces Ahí La madre no logramos hacerlo del pute Pero bueno ya venimos de regreso hacia otro lugar Y nos salve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!